El... el... ¿Cómo se dice esto? Mierda. En realidad yo ne... Bien. ¿A qué venía esto? Y... vale, vamos a empezar de nuevo. Hoy he venido a grabar al puerto del Gianfranc en Girona y he elegido este sitio porque es una playa muy particular en lo que respecta a la normativa de... en cuanto al vuelo de drones. Casi todo el litoral catalán, prácticamente toda la... toda la costa catalana está protegida por lo que se llaman cepas. Son zonas de especial protección de aves. Prácticamente toda la costa catalana es una cepa. Hay muy pocos espacios que permitan el vuelo de drones que no estén protegidos, que no sean espacio natural protegido. Hay alguna zona pequeñita en Tarragona, que ahora mismo no recuerdo exactamente dónde. Tendría que mirarlo en el mapa. Y en Girona, desde... más o menos desde Sanpol, Caldas, hasta Tosa, Lloret, toda esa zona, excepto el CTR de Blanes, por razones obvias. En Blanes hay un helipuerto, pues siete kilómetros alrededor de la torre de control. No se permite el vuelo de drones por seguridad, básicamente. Pues salvo esa zona. Todo lo que es el litoral está protegido, excepto esta zona que está bastante bien, pues llega desde, como decía, desde Sanpol hasta Lloret, o sea, más o menos por esa zona. Y la zona de Palamós, Palafugell, Tamarillo, Llanfranc, toda esta zona tiene una particularidad, y es que también tiene una cepa, pero esa cepa está de playa para adentro, o sea, de mar adentro. ¿Y esto por qué es una particularidad? Pues por un motivo. Porque la competencia en el espacio aéreo corresponde a la AESA, la Agencia Española de Seguridad Aérea. Las cepas están reguladas o bien por las comunidades autónomas, por el Departamento de Medio Ambiente que corresponde en cada comunidad autónoma, o bien por el MITECO, el Ministerio de Transición Ecológica. En este caso, en el caso de Cataluña, las cepas las regula el Departamento de Medio Ambiente. ¿Y qué competencia tiene? Bueno, pues si la AESA tiene la competencia en toda España, en lo que es el espacio aéreo, el Departamento de Medio Ambiente, en este caso, tiene la competencia a ras de suelo. Quiere decir que en las cepas ni se puede despegar ni se puede aterrizar, pero sí se puede sobrevolar siempre y cuando el MITECO no lo prohíba. Bien, en este caso, en el caso de la playa de Llanfranc, ocurre que la cepa está mar adentro, con lo cual desde la playa se puede despegar, se puede aterrizar y la cepa se podría sobrevolar si fuese un poco gilipollas, cosa que no soy. Si el Departamento de Medio Ambiente realmente quiere proteger una zona al vuelo de drones, lo que hace es establecer un perímetro de 500 metros más allá de la zona que desea proteger. Estos 500 metros, que son los que marcan la normativa como límite, lo que establece es precisamente que aunque despegues y aterrices fuera de la cepa, no vas a llegar, al menos no legalmente y sin permiso, no vas a llegar a la zona protegida. En este caso, pues es que no tiene ningún sentido que la cepa empiece en el mar, al menos por lo que respecta a la normativa de drones. Supongo, quiero pensar que afectará a otro tipo de cosas, no sé si a las embarcaciones recreativas, al buceo, a la práctica de deportes acuáticos, no tengo ni la más remota idea, a partir de ahí ya estoy puramente especulando, pero por lo que respecta al vuelo de drones es una normativa que no tiene ningún sentido, porque no vas a despegar ni aterrizar en el mar. Bueno, quizás si tienes un barco, bajo mi valoración personal y subjetiva, es de ser jillipollas, meterte en una cepa aunque puedas, es de ser jillipollas y además buscarte problemas a lo tonto. En realidad yo hoy no venía a hablar de drones, de lo que venía a hablar es de la nueva ley de protección al menor que ha entrado en vigor a principios de septiembre y que al parecer ha levantado mucho revuelo por lo que parecen sugerir de dinamitar la presunción de inocencia como siempre del hombre, aunque la ley en ningún momento hace referencia al hombre, al padre, al varón ni a nada que se le parezca, habla siempre de progenitor o progenitores en cualquier caso. Un apartado de esta ley de protección al menor que ha levantado mucho revuelo, como decía, por el tema de lo que supone dinamitar la presunción de inocencia o de lo que dicen que presupone dinamitarla, es en cuanto al régimen de visitas de aquellos, insisto, progenitores, dice padres, en cualquier caso la ley dice que aquel progenitor que se encuentre inmerso en un procedimiento por abusos, por maltrato, por violencia, por agresión sexual o por otros delitos análogos contra la madre o contra las criaturas, esa persona, ese progenitor perderá temporalmente el régimen de visitas, al menos hasta que se aclare, hasta que se solucione. ¿Qué comporta esto? Pues lo que parecen dar a entender, o no lo que parecen dar a entender, directamente lo que nos están diciendo aquellos colectivos y aquellas personas enfocadas en la defensa de los derechos del hombre, por encima de los derechos de la criatura, que ya sabemos cómo es, cómo funciona la administración de justicia, indubio pro pater, el interés superior del menor siempre se considera, sí o sí, que es el interés superior del pater familias, es así como funciona la administración de justicia, este es su principal rector, su principio rector. Pues aquellos colectivos interesados en la defensa de los derechos de los pobres hombres denunciados, lo que nos están intentando hacer creer, el mensaje que transmiten es que, como siempre, que basta con una denuncia y además, como siempre, basta con una denuncia falsa para joderle la vida a un pobre hombre. Tenemos experiencia de sobra en cuanto al funcionamiento a la administración de justicia para saber que esto no funciona así, pero es igual, siguen con el mismo mensaje y además parece que de algún modo cala en la sociedad. Basta, el mensaje que nos transmiten es, basta con la denuncia de una mujer para que te metan en la cárcel, para que pierdas la custodia de tus hijos, para que no puedas verles, para que, bueno, para que te hundan la vida. Bueno, tengo noticias, ¿vale? Estar inmerso en un procedimiento no es equivalente a que te pongan una denuncia. No es, esto no es un automatismo, no funciona así. Estar inmerso en un procedimiento significa que hay un juez que ha apreciado indicios de delito en esa denuncia. A pesar de lo que nos quieren hacer creer, no basta simplemente con que la bruja de tu ex mujer te ponga una denuncia porque te quiere joder la vida y quiere que no vuelvas a ver a tus hijos. No, es necesario que un juez en esa denuncia aprecie que hay indicios razonables y suficientes de delito. De hecho, ya hay en muchísimos otros delitos una serie de mecanismos que son de tipo preventivo para, al menos con la intención de proteger a las víctimas, no únicamente en violencia de género, sino en otros delitos. La prisión preventiva no es algo que se haya inventado con la ley de violencia de género, ni tampoco es algo que se haya inventado con la ley de protección al menor. La prisión preventiva es algo que está recogido en nuestro ordenamiento jurídico y que a nadie se le ocurre que conculque la presunción de inocencia ni que dinamite los derechos de los hombres. No, simplemente está recogido en nuestro ordenamiento jurídico, está contemplado cuándo, cómo y con qué argumentos se puede solicitar la prisión preventiva. Pues con esto es prácticamente lo mismo, cuándo, cómo y en qué situaciones se puede solicitar la suspensión del régimen de visitas. Un maltratador nunca es un buen padre. Partamos de esa base. Y ya cuesta porque hay maltratadores condenados que siguen teniendo régimen de visitas. Hay maltratadores que están en la cárcel por haber asesinado a sus mujeres que tienen régimen de visitas. Jueces que obligan a los hijos, a las criaturas víctimas de violencia machista a visitar a sus padres en la cárcel. Y esto está pasando, está pasando hoy en día. Y nadie se lleva las manos a la cabeza, por lo visto. ¿Por qué? Porque el interés superior del menor parece que es equiparable al menos a ver a su padre sí o sí, independientemente de cuáles sean las circunstancias. Separar a un menor de su padre que no pueda verle es, bueno, el mayor drama que pueda conocer esa criatura. Aunque su padre sea un asesino, sea un maltratador, sea un violador o incluso un pederasta. Bueno, pues esto que bajo mi punto de vista es una absoluta anomalía, es lo que esta ley de protección del menor viene a corregir o al menos a intentarlo. Veremos a ver cómo queda todo esto. Sabéis que en lo que respecta a la producción normativa de Unidas Podemos no es que sea bastante escéptica, es que hemos visto auténticas chapuzas. Con esto, pues la verdad, no espero que acabe saliendo mejor. Tendremos que entrar en el detalle de la ley. De entrada ya, la idea de que tenga que ser un juez quien decida si se suspenden o no el régimen de visitas ya me lleva a ponerme bastante en guardia. ¿Por qué? Porque lo que nos están diciendo es que de manera automática, si a un hombre le denuncian, pierde el régimen de visitas de sus hijos e hijas. Ojalá, ¿vale? Ojalá. Pero por desgracia no es así, sigue quedando a criterio del juez. Y a criterio del juez, muchas de las denuncias se acaban archivando porque las pruebas presentadas consideran que no son lo suficientemente fuertes. ¿Y qué ocurre en esos casos? Que las acaban asesinando. La consabida coletilla de no constaban denuncias previas, se puede decir solamente en la mitad de los casos. En la otra mitad sí que constaban denuncias previas. ¿Y dónde está la protección? A esas mujeres a las que se les ha dicho denuncia, mujer, si no denuncias no podemos ayudarte. ¿Y denuncias? Y tampoco. De nuevo, vuelve a quedar a criterio de los jueces el considerar que esa denuncia tiene pruebas, presenta argumentos, presenta indicios suficientes de delito como para suspender el régimen de visitas de ese padre a esos menores. ¿Por qué era necesaria esta ley? Pues porque actualmente, o al menos veremos a ver si se revisan los casos que hay. Solamente en Cataluña hay cientos de expedientes que se ha solicitado que se reabran y que se investiguen. Bueno, ahora iré a eso, me estoy adelantando. ¿Por qué era necesaria esta ley? Pues por algo que estaba ocurriendo hasta prácticamente semanas y veremos a ver si continúa ocurriendo o esta situación realmente se corrige. ¿Qué es que cuando una madre denuncia a su expareja, al padre de las criaturas, por maltrato hacia las criaturas, por maltrato hacia ella, por agresiones o abusos sexuales hacia las criaturas, por agresiones, abusos, violación, etcétera, hacia ella misma? Lo que acaba ocurriendo es que esa madre pierde la custodia de las criaturas. La amenaza de tener cuidado con lo que dices porque puedes perder a tus hijos, porque servicios sociales te puede quitar a tus hijos, es una amenaza que desgraciadamente es demasiado real. En Cataluña, quien se encarga de llevar este tipo de casos en los que hay menores implicados y sospechas de abusos o de violencia o de agresiones sexuales es la UFAM. La UFAM está adscrita al hospital San Juan de Dios, que pertenece a la iglesia, ¿vale? Con la iglesia hemos topado. Sin embargo, no es algo que pase exclusivamente en Cataluña. En Cataluña es sangrante y llamativo y hay una iniciativa parlamentaria destinada a que esto se investigue. De momento, todavía está todo muy en agua de borrajas, pero ya hay esta iniciativa. Quiero decir con esto que no es algo que me esté inventando yo, no es algo que se me haya ocurrido a mí. Hay antecedentes. Y sin embargo, no es algo que pase solamente en Cataluña. Tenemos el caso, por ejemplo, en el País Vasco de Irene Costumero, a la que le han aplicado un síndrome de alienación parental que no está reconocido en ningún manual de psiquiatría y que además está prohibido utilizarlo en la administración de justicia porque al final lo que incide es en el castigo a las madres que denuncian, en el prejuicio de que denuncian para joder a su ex, para poner en contra a las criaturas, etc. Lo que está pasando ahora es precisamente eso, que las madres que denuncian al padre de las criaturas por violencia, por abusos, por agresiones, por pederastia, etc. Lo que se encuentran es que son ellas quienes pierden la custodia. La custodia pasa a los padres, a ellas se las acusa de preocupación excesiva, que dime tú, a ver, ¿dónde está el límite entre la preocupación razonable y la preocupación excesiva? Cuando lo que tienen son informes médicos que dicen que tu hija tiene la vagina inflamada, cuando lo que tienen son informes médicos de moratones, de arañazos y de violencia que se ha ejercido contra tu hijo, contra tu hija, siendo muy pequeñitos, ¿dónde está el límite entre lo que es una preocupación sana, razonable y normal de una madre y lo que es preocupación excesiva o preocupación mórbida, como lo califican? ¿dónde está el límite? Si tienes sospechas de que tu hija está siendo abusada sexualmente, ¿dónde está la línea divisoria entre la preocupación razonable y la preocupación excesiva? ¿Puede alguien explicármelo? ¿Qué criterios son los que se utilizan para calificar lo que es razonable y lo que es excesivo en un caso así? ¿Por qué no lo entiendo? Lo que acaba ocurriendo es que los servicios sociales, los equipos psicosociales, las unidades de familia, como en este caso la UFAM y en otros contextos, la que aplique en cada administración, lo que acaba ocurriendo es que se realizan informes en los que se culpabiliza a la madre, se parte del prejuicio de que la madre quiere joderle la vida a su expareja, el padre de la criatura, y partiendo de ese prejuicio es como se califica todas las actuaciones de las madres, con la consecuencia de que acaban perdiendo la custodia de las criaturas, las criaturas pasan a estar bajo la custodia exclusiva de un padre investigado por abusos, por violencia, por agresiones, o sea, ese hombre investigado bajo sospecha de abusos o de agresiones pasa a tener la custodia en exclusiva de las criaturas y la madre que denuncia pasa a tener que ver a sus hijos o a sus hijas en un punto de encuentro familiar, supervisadas y una o dos horas al mes, con suerte, porque hay algunas que ni eso, Silvia Aquiles por ejemplo lleva más de dos años sin poder ver a sus hijos, o sea, ¿os parece razonable? Pues esto es lo que estaba ocurriendo hasta la entrada en vigor de la ley de protección al menor, este tipo de actuaciones y este tipo de expedientes, de informes que en los juicios los jueces los consideran informes periciales sin serlo en muchísimos casos, se toman como base para dictar resoluciones judiciales que perjudican a las madres, que perjudican a quien está intentando defender a estas criaturas. Si esto os parece razonable, entiendo que estéis en contra de la nueva ley de protección al menor, lo entiendo, o sea, si consideráis aceptable que a una madre que se preocupa por la integridad física de sus hijos o de sus hijas, le quiten la custodia, entiendo perfectamente que estéis en contra de la nueva ley de protección al menor. Cuando esto se explica, una de las reacciones habituales suele ser, no hay que lo entienda, esto es imposible, no puede ser así, es imposible de entender. Bueno, no lo es tanto si partimos de la base de que la preocupación principal de la administración de justicia y de la administración pública en general consiste en proteger la presunción de inocencia. De acuerdo, hasta aquí estamos de acuerdo. Pero hay otro bien que en ocasiones colisiona y es el interés superior del menor. Y si el interés superior del menor, en este caso, colisiona con la presunción de inocencia, tenemos que calibrar cuál es el bien superior que nos interesa proteger. Tenemos por un lado el régimen de visitas a un padre que queda en suspenso durante unos meses mientras el procedimiento, la instrucción sigue su curso y por otro lado tenemos un menor, una criatura que puede estar siendo víctima de abusos o de violencia o de agresiones sexuales. Yo creo que cualquiera lo tendríamos meridianamente claro. Sin embargo, hay toda una serie de colectivos en defensa de los derechos de los pobres hombres denunciados en falso que consideran que en este caso, o sea, si tenemos que elegir entre proteger a una criatura que pueda estar siendo víctima de abusos sexuales o de violencia física o mantener el régimen de visitas de un padre, lo que hay que proteger aquí es el régimen de visitas del padre. Bueno, hasta ahora era así, mala suerte, a partir de ahora no lo será, a partir de ahora, de la entrada en vigor de esta ley, en este caso de conflicto, lo que primará será la protección de la integridad física de las criaturas. Es decir, en caso de duda, primero protegemos a la criatura y después ya investigaremos al padre, veremos a ver si esta denuncia, estos indicios, insisto, indicios razonables de delito que tiene que apreciar un juez, tenían base real o no la tenían. Pero en primer lugar, proteger a la criatura. La respuesta habitual suele ser, ah, pero ¿y si es inocente? Vale, mi pregunta es, ¿y si no lo es? Porque de los dos aquí hay uno que sí o sí siempre va a ser inocente y es la criatura. Lo principal, lo que rige el espíritu de esta ley es proteger a la criatura, porque no olvidemos que estamos hablando de menores, menores que pueden estar siendo víctimas de agresiones, de abusos sexuales, etc. Esto es lo principal a proteger, ¿no? El régimen de visitas y los derechos del padre. Lo principal, en este caso, el bien superior a proteger es la integridad física y psicológica y la libertad sexual de las criaturas, de los menores. No el régimen de visitas de los padres. O sea, si lo ponemos en una balanza, el régimen de visitas, las visitas de los padres es absolutamente secundario si de lo que estamos hablando es de proteger a una criatura que posiblemente pueda estar sufriendo abusos. Y si el padre es inocente, si el padre es inocente retomará las visitas con su criatura en unos meses. Pero si no lo es, a esa criatura hay que protegerla. Y es que cuando hablamos de justicia patriarcal, precisamente a lo que nos referimos es a todo este entramado institucional, judicial y social incluso, que lo que hace es primar ante todo los derechos del pater familias por encima incluso de una posible víctima menor de edad, de una criatura que pueda estar siendo abusada. Si anteponemos los derechos de los hombres a los derechos de las criaturas, cuando entran en un posible conflicto, cuando anteponemos el derecho del padre a tener régimen de visitas de sus criaturas por encima del derecho de una criatura no ser violentada, abusada o agredida, lo que estamos haciendo es precisamente reforzar todo ese sistema, toda esa justicia patriarcal que venimos denunciando. En este caso, lo que se pretende con esta ley es poner a las criaturas en el centro y su protección que de verdad, y no solamente de boquilla, sean el bien superior a proteger, el interés superior del menor sea el bien a proteger en este caso. Cosa que no está ocurriendo hasta ahora, el bien superior a proteger era el interés del pater familias. La institución sacrosanta de la familia era lo que había que proteger a toda costa, la autoridad del padre, esto era lo que había que proteger a toda costa, de una manera abierta o encubierta, visualizada o de una forma más soterrada, pero en cualquier caso era la autoridad del padre lo que se ha buscado mantener hasta ahora. Ahora, esperemos que con la aprobación de esta ley, con la entrada en vigor y con la revisión de todos esos procedimientos de custodia, todas las resoluciones, toda esa revisión que se puede hacer, empecemos a levantar las mantas, empecemos a tirar de la manta y a levantar las alfombras para ver toda la mierda que ha quedado oculta bajo la alfombra. Por todo esto, el 25 de septiembre hay convocada en la Puerta del Sol una concentración desde las 5 de la tarde hasta las 11 de la noche, así que no tenéis excusa, tenéis tiempo de sobras para poder acudir, si vivís cerca, si sois de Madrid, una concentración en repulsa por todas estas situaciones, por la utilización del falso SAP como excusa, como mecanismo para castigar a las madres que se atreven a recurrir a la justicia para proteger a sus criaturas, por la legitimación de la autoridad patriarcal, de la autoridad del paterfamilias, incluso aunque haya sospechas de abusos, sospechas de pederastia, sospechas de violencia, incluso a pesar de todo esto. En repulsa por las instituciones de justicia, por las administraciones públicas, por todos estos expedientes que se utilizan para castigar a las madres, para quitarles las custodias, para obligarlas a ver a sus criaturas supervisadas en puntos de encuentro familiar, todo este tipo de actuaciones que se resumen en la teoría de la amenaza, en la amenaza de no denuncies al padre de las criaturas aunque tengas sospechas de que les está agrediendo, aunque tengas informes médicos, aunque tengas informes psicológicos, aunque tengas pruebas, testigos, da igual, no denuncies porque puedes perder a tus hijos, porque te van a quitar a tus hijos. Esta teoría de la amenaza es muy real, se materializa y muchísimas madres lo saben de sobra, solamente en Cataluña hay cientos de expedientes que están bajo sospecha y esto solo en Cataluña, a nivel estatal son miles de casos de madres que han perdido la custodia de sus criaturas. Es por todo esto que el 25 de septiembre hay convocada una concentración en Madrid, en la Puerta del Sol, de 5 de la tarde a 11 de la noche, no tenéis excusa, por falta de tiempo no será, desde luego, para poder acercaros si vivís cerca, en repulsa a toda esta situación. ¡Gracias!